Ya estamos de regreso y vamos por nuestra segunda probadita de redes sociales y comenzamos con Espacio Deportivo. Márquez, Lugo y Zabá van de titulares contra Morelia. Y en Publisport, Jackson Martínez lleva más goles que Falcao en sus inicios en el Porto. Recuerden visitar a Carlos Rosano en Centro Comercial Angelopolis y en Plaza Dorada, pues tenemos de todo para las mujeres. Continuamos. Gracias, Ingrid Martínez, por este adelanto en las redes sociales. Vámonos más rapidito. Vámonos más rapidito. Me invito, me invito a Ochoa, no viene a la selección porque van a ser su hijo. Piqué nunca dejó de jugar. Y al contrario, ayer le brindó el primer gol a su hijo. A su hijo. Traía, traía torta. Bueno, ya ves, traía gol bajo el brazo. Sí, 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 sin duda. No, el que va a tener el hijo es la señora. ¿Eh? El que va a tener el hijo es la señora. Eso sin duda, eso sin duda. No, pero Ochoa lo va a tener la señora. Gallos blancos contra Tigres. Gallos blancos contra Tigres. Gallos blancos, pues este, es Querétaro está muy bien, hombre. Empate. Empate. Beto Fabris. Tigres. Tigres. Tigres, Ingrid. Tigres. Yo voy con empate también, coincido. Monterrey, San Luis. Monterrey. Yo quisiera a San Luis por mi cuate. Tienes muchas discusiones. En San Luis. Total, tengo un montón de amigos. Le va usted a 16 equipos en la primera división. Para Enrique, todos los partidos son empates. Monterrey. Bueno, pero, ¿dónde juegan? En Monterrey. Pues, yo lo que lo digo es Monterrey. Monterrey, Monterrey. Monterrey. Ingrid. Monterrey. Bien. Esta semana puede ser clave porque si Puebla hace un buen partido y gana, suma en el Estadio Azul y los otros pierden, híjole. Sí, por supuesto. Club Tijuana contra Pachuca. El siguiente partido. ¿Cómo? Tijuana. Cholos de Tijuana contra Pachuca. Cholos. Cholos, yo creo que va a mantener el partido. Mira, Pachuca no acaba de... De cuajar. Atlas contra América. Ay, ay, ay. Caray. El simpático. A ver, ¿a quién tiene amigos ahí? Abanderado del pacifismo. Tomás Boy. Le voy a Tomás Boy. Sobre el piojito, no le quita el invicto. Me va a salir con que es amigo de Tomás Boy. No le quita el Atlas, no le quita el invicto. No, no, no. Bueno, yo creo que va a ganar el Atlas. Beto. Yo creo, bueno. América. Oiga, es amigo de Tomás Boy. Ya, en serio. No. No, no, te juro que no es amigo. Yo me quedo con América. Veo más posibilidades de triunfo de América. Ingrid. No, con Atlas. Yo creo que el América le va a ir a ganar al Atlas. Hombre, claro. Hombre, sí. No se podía esperar otra cosa. Yo no soy americanista. No, pero ¿cómo no, hombre? Los americanistas le van a ir a Madrid. Y el que le va a ir a Madrid le va a la América. Ya confunde, señores. Toluca contra Pumas. Esto ya va a ser el domingo a las 12 allá en el Estado de México. Toluca Pumas. Yo creo que el técnico de los Pumas está viviendo una terrible confusión. Personal. Servín. Pero, de veras. Yo creo que, hijo, no quisiera decirlo tan crudamente, pero hasta me da la impresión de que puede darle un baile el Toluca a los Pumas. A los Pumas. Beto Fabriz. Me quedo con Toluca. Ingrid. Indiscutiblemente Toluca. Toluca. Y un partido que augura ser ligeramente aburrido, Atlante-Jaguares, hacia las 6 de la tarde del domingo. Bueno, la golpe sí es mi amigo. Ah, la golpe sí es su amigo. ¡Claro! No, la golpe sí es su amigo. Claro que es mi amigo. Cuando vino a los Ángeles, era mi mejor cuate. Yo lo llevé con, ¿cómo se llama el técnico de básquetbol? Amistad que lo debe. Que era de las abejas. Este. Ay, fue técnico nacional, luego se metió el problema. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién? El de las abejas. El de básquetbol. Este, no era. Era Tusein. ¿Eh? Era Tusein. Ándale, Tusein. Me dice Ricardo. Oiga, me gustaría hablar con él. Este, del básquetbol. Porque hay similitudes. Dijo, fíjate que Nacho Té dice lo mismo. Y lo invité a comer, invitamos a Tusein. Y él le explicó algunos movimientos. Pero sí es mi amigo. ¿Y se siente muy orgullosa de esa amistad? ¿De quién? De la borte. Bueno, pues no tan orgullosa. Adelante, Jabón. ¿A quién le va? ¿Quién le va? ¿Por su amistad? Adelante. Este partido está como si fuera para los ingleses. Está para la hora del té. Adelante. 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 Cuatro estudiantes Veracruz, Mérida, Pumas, Morelos. El Necaxa que estará enfrentando al líder Leones Negros, Dorados, Altamira. Y mañana, mañana a las siete de la noche, diecinueve horas, el Celaya recibe al conjunto de los lobos de Jaguares. Ahorita que Beto estaba hablando de que el partido de Jaguares con Atlante sería bueno para las cinco de la tarde tomando el té. Recordaba yo un cuento de la flema británica. ¿Te los cuento? Por supuesto. Mejor ya no. Mejor ya no. Vamos. Vamos con la selección mexicana. Bueno, pues hay novedades en la selección mexicana. Ha sido convocado Cirilo Saucedo, el portero del equipo de los Jaguares, junto con Jesús Corona. Está también convocado Severo Mesa del Monterrey como defensa. Paola Aguilar del América. Francisco Elmasa Rodríguez del América. Irán Mier del Monterrey. Hugo Ayala de los Tigres. Diego Reyes del América. Y Jorge Torres Nilo también de los Tigres. Estos son los defensas. Nos vamos a la posición de mediocampistas. Está Javier Aquino de Cruz Azul. Edgar Andrade de Jaguares. Darwin Chávez de Monterrey. Ángel Reina de Pachuca. Héctor Herrera del Pachuca. Fernando Arce regresa también a la selección. Este jugador de Tijuana. Jesús Molina, mediocampista del América. Y Carlos Salcido es otro elemento de los Tigres de mediocampo. Adelante se suman cuatro jugadores que son los atacantes Marco Fabián del Guadalajara, Oribe Peralta de Santos, Aldo de Nígris de Monterrey y Raúl Jiménez de el América. Esa es la lista de los convocados para el partido contra Dinamarca el próximo día 30. Sin duda llama la atención la incorporación de Cirilo Saucedo, ¿no? El portero de Xolos. No lo llama la atención, se lo gana a Pulso. No, bueno, es la primera vez que va a las... Pero se lo gana a Pulso. Totalmente, yo no le le pongo a ningún pedo. Y mira, Corona es tremendo portero. Sí. Corona, fíjate, fíjate qué portero es Corona, Ochoa, este... El propio Cirilo Saucedo. Saucedo, el de las Chivas. Este... ¿Eh? Michel. Michel, el de Toluca. Talavera. Talavera. Ahí tiene cinco. Buenísimo. Una camada muy... De veras. El portero que le iría bien a Puebla. Y se llama el Cordejo. ¿No? ¿Sabes por qué se llevó al Cordejo? Este... Aguirre. Aguirre. Con eso nos vamos a corte, ¿eh? Tenga cuidado con lo que va a decir. Diga... Porque dijeron con la pata de Cordejo. Vámonos. Vámonos al corte.